Hola, soy Yeti y esta es la casa donde el artista Leonora Carrington vivió casi 60 años. Yo estuve con ella. Ahora es un museo, la Casa Estudio Leonora Carrington. Todos los museos usan herramientas para comunicarse con los visitantes en una experiencia significativa y a veces utilizan la museografía interactiva para lograrlo. Estoy en un proyecto que crea un sistema de museografía interactiva para la Casa Estudio. Las investigadoras construyeron una metodología usando varios saberes, visitaron museos, leyeron sobre varios temas, entrevistaron a amigas de Leonora e identificaron al público objetivo. Encontraron muchas historias para compartir sobre la casa y yo, junto con otras mascotas de Leonora, se las contaremos a los visitantes como un apoyo a la visita guiada que habrá. Estaré en una aplicación web que será parecida a esta casa y a través de Beacons durante el recorrido podremos contarles lo maravilloso de la obra y la vida cotidiana de Leonora Carrington.